bueno chicos y chicas como están estamos en un nuevo vídeo de clave royal este vídeo era se supone este miren sería bacán que saquen eso pero de esto no es el vídeo miren según lo que me dijo mi hermano iban a sacar hoy el gran sentinela según lo que dijo mi hermano porque hay tantas fotos de éste miren qué será bueno ya no mira aquí esto es lo que estaban trabajando el monstruo pero también dice que va a salir esta carta en la próxima actualización es información porque apenas terminó la otra lo están dando la información de la carta en la reina arquera miren aquí está 6 quien me puede decir qué es esa carta azul yo la he visto que lo lanzan algunos pero es una legendaria esperemos Bueno, seguimos Miren, esto se aprieta aquí Miren, se aprieta la aplicación Va cargando del 0 al 100 Bueno, claro, ya les no puedo Puedo pasar la mano Muy caro, miren Solamente porque no las Ayer subí esta, el bombardero Como ven, ayer estaba A nivel 6 Antes, ayer 84, 100 El dragón 29 Les noobs Noobs ¡Gracias! 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 Creo que voy a poner el disparo de la arquera. ¡Cofre de oro por fin! ¡Tanto tiempo! ¡Gracias! Quiero ver de nuevo esa repetición. ¡Gracias! 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 Pero no pude verlo bien ¿Por qué? Ya está cuando me tira el cohete Creo Ok, ok, ok Y de aquí en adelante como era lento Y para la arquera, sí No sabía que también iban a ir Y fue por el bombardero Les noobs Otra Son cinco partidas Voy a jugar, esta es la primera ¡Aaah, cumple gratis! ¡Aaah! ¡Tiro de la arquera! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¡Una men! ¡Segunda! ¡Silla Black Ear! ¡Well, boys! ¡Bo! ¡I! ¡S! ¡Bo! ¡I! ¡S! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Cuatro? ¡Cinco! ¡Au! ¡Au! ¡Oh! ¡Au! 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 ¡Si! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No, no, Mene No dejo que golpeara Voy a esperar a que tenga nueve Uy, no tienen algo Esto, y esto Uno, dos, tres, cuatro, cinco Yeah Ay, qué buen tiro Sí Última Última No Ok Bueno chicos y chicas Espero que les haya gustado este video Ponle like Por la información que les di Bueno Suscríbanse Comenten en este video Si Si quieren comentar algo Y hasta el próximo video Chicos Adiós 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 Ya andate del video ¿Qué sigues mirando?